Acabamos de abrir al tráfico la carretera de Molinos-Marfagones a Los Dolores, después de terminar las obras sobre la Rambla junto a las instalaciones de Prolan, dentro del programa contra inundaciones que estamos desarrollando en todo el municipio, tanto en los pasos de Ramblas como en las redes de pluviales, que en estos momentos necesitaban de una actuación para evitar las molestias con los vecinos, cuando sobre todo llueve de manera torrencial o se produce algún tipo de dana. Con esta obra en concreto hemos creado un puente para atravesar la Rambla y por tanto acabamos con ese tramo de carretera que circulaba sobre el cauce y que se cortaba cada vez que teníamos fuertes lluvias. Era una barrera sobre la Rambla que paraba la circulación del agua y era además un lugar de enorme riesgo para el tráfico, muy demandada esta actuación, por cierto, por todos los vecinos. Trabajamos también en paralelo en la Rambla de Canteras, a la altura del Hospital Naval, en otra gran obra contra inundaciones que va a multiplicar por 20 la capacidad del paso del agua para que no se produzcan estas molestias. Solo, teniendo en cuenta estas dos actuaciones, estamos invirtiendo 1.250.000 euros dentro del programa que ya iniciamos de inversión regional con la Rambla de la Carrasquilla junto a los nietos, que supuso una inversión de casi 300.000 euros y que ha mejorado bastante las escorrentías que llegaban, por la zona de los nietos, hasta el Mar Menor. De manera que cuando llueve ya no tenemos esas molestias ni esas escorrentías. En concreto ha servido también para ampliar hasta en cuatro veces la capacidad de drenaje de esta carretera que comunican los velones con los nietos. Actuaciones que forman parte de un programa contra inundaciones y de mejora de redes de saneamiento, abastecimiento y pluviales, dotado con 10 millones de euros, que incluye también grandes obras de pluviales en otros barrios como el Barrio de la Concepción, el colector de la fase 3 de la Vía Verde del Barrio de Peral, el Albujón, Santa Ana, además de las obras de mejora dentro de la red de pluviales de la Plaza Juan XXIII y las zonas aledañas.